El procurador laboral José Antonio López afirma que es preocupante para el pueblo nicaragüense que los costos altos de la canasta básica no sean subsidiados por el salario mínimo. Actualmente la canasta básica tiene un costo de 14.287 Córdoba con 56 centavos versus a los 14.159.7 centavos que tenía el año pasado. Si voy a hacer la recta te va a dar una diferencia de 127.86 centavos. Es decir que ha crecido el costo de la canasta básica que el trabajador tiene que sacarse todavía 127 Córdobas con 86 centavos para mantener el costo de la canasta básica. Ahora en referencia a los restos del 3% de la rebaja de la energía recordate que esto equivale a 30 Córdobas por cada 1000 Córdobas de que factura la energía la empresa generadora. Ahora si vos estos 127 Córdobas con 86 centavos que es la diferencia para que el trabajador puede equiparar lo que es el costo de la canasta básica entonces restarle los 30 Córdobas de estos 3% es decir allí hay una diferencia de 97.86 centavos. Es decir si vos lo miras en número esto es una nada. Es decir en qué está viniendo a beneficiar a los trabajadores. Te podré decir de que aquí no se tomó en cuenta cuando se dio el aumento salarial no se tomó en cuenta la inflación que según el Banco Central la inflación llegó para enero de este año a un 6.13%. Recordate que la parte más alta de esta inflación fue en el año 2014 que fue de 3.89%. Acordate que el aumento salarial que se le dio a los trabajadores este año fue de 2.63. Es decir una nada prácticamente pero aquí el agua, la luz, todo, cada día pues se ve. Por ejemplo el costo de la libre de frijoles se van a cotizar en 30 Córdobas. Vemos en la televisión en las noticias que ustedes mismos transmiten de que ya pues el queso va a sufrir una alza. Entonces vemos de que este aumento del 3% de la energía pues no viene a ayudarle realmente a los trabajadores. Para mí pues es una burla, es burlarse de la clase trabajadora que sinceramente no aplica la realidad que está viviendo Nicaragua. La Comisión Nacional del Salario Mínimo acordó que durante el 2020 nueve grupos de actividades económicas tendrían un aumento del 2.63% luego que el salario mínimo en el 2019 se mantuviera congelado.